1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, 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 la. Bueno, todos los 20 de junio de año a año se realiza, los niños de cuarto grado, la primaria de nuestras escuelas argentinas, se realiza la promesa, la jura a nuestra bandera. Eso se hace año a año, lo hemos hecho todos los niños que hemos pasado por la escuela primaria, obviamente. Este año es un año especial porque no tenemos reuniones, los chicos no van a la escuela físicamente, entonces se tiene que realizar de otra forma. El presidente de la nación, Alberto Fernández, no va a asistir, como también era un acto que se celebraba año a año, a la ciudad de Rosario, donde se hacía, junto a ese monumento tan imponente a la bandera, se hacía ahí la jura y el acto central por el día de la bandera, nuestra patria. En este caso se va a realizar de otra manera y de una manera virtual, como en este momento nos ha tocado manejarnos y adaptarnos y ayornarnos con todo lo que estamos viviendo. Se designaron a diferentes alumnos a lo largo de todo nuestro país, un alumno que iba a representar a cada provincia para representar a todos los niños, a todos los niños de cuarto grado de esa provincia para hacer esta promesa. Y representando a nuestra provincia corriente va a ir un niño que se llama Ulises Lautaro Villordo, de la Escuela 422 del Ingenio San Cosme, con quien estoy en comunicación y vamos a hablar un ratito para que nos cuente esto que va a vivir el día de mañana. ¿Cómo estás, Ulises? Bienvenido. Estoy muy bien, un poco asustado y orgulloso. ¡Qué lindo, Ulises! ¡Te felicito! La verdad que qué alegría. Contame, ¿por qué te eligieron? ¿Cómo te eligieron? ¿Cuándo te lo dijeron? ¿Vas a estar representando a toda nuestra provincia? Me eligieron porque me avisaron, yo no sabía nada y de repente me llegó esta noticia muy grande. Pero me imagino, me imagino. ¿Quién te la contó? ¿Tu profesora, tu maestra, María Eva? No, mi señor Eva, sí. Sí, tu señor Eva, tu señor Eva te contó y me imagino la emoción que habrás tenido. Y ahí veo qué lindo el espaldar. ¿Dónde estás ahora? ¿En tu casa? No, estoy en la casa de mi tío. Ah, buenísimo, buenísimo. Y armaste ese hermoso agasajo a Belgrano que vemos ahí en tu espalda. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y te dieron indicaciones porque mañana vas a estar en comunicación, en conexión, así como estamos ahora nosotros de esta forma virtual, de esta forma digital, vas a estar así con el presidente. Me parece un... me... 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 me orgullece. Te orgullece, qué lindo, qué lindo, qué lindo, me imagino. Bueno, ¿y cómo tenés que estar? ¿Tenés que estar con tu uniforme? ¿Tenés que estar en algún, por ejemplo, en tu casa, en la escuela? ¿Cuáles son las indicaciones que te dieron? ¿Tenés que aprenderte algo? Todo por el celular nomás. Estamos así todos, todas las provincias, todos los niños, todos estamos ahí. Pero qué lindo. Como estamos nosotros ahora. Como estamos nosotros ahora, exactamente. Y tus compañeros de grado, ¿qué te dijeron? ¿Una fiesta? Me felicitaron todos porque yo fui el niño elegido para esto. Qué hermoso, Ulises, qué lindo, te felicito. Ay, mira, ya estoy emocionada porque es algo muy importante, es muy lindo. Y aparte Belgrano y nuestra bandera, lo importante que es. Y Belgrano, un prócer tan importante. ¿Conoces algo de su historia, de su vida? Sí, él nació en Buenos Aires, un 3 de julio, junio. Sí. Falleció en Buenos Aires en 1820. Exacto. Con 50 años. Viste, muy joven era, solo 50 años tenía. Bueno, pero eran otros tiempos, otra época. Pero qué lindo. Bueno, se cumplen los 200 años de su fallecimiento este año. Y 250 años de su nacimiento. Viste que es un año como raro. Es el año de Manuel Belgrano. Sí, sí. Y él creó la bandera en 1812. Crió los colores de la bandera a orillas del río Paraná. Exactamente, a orillas del río Paraná. Qué lindo. Y luchó mucho. Le importaba muchísimo la educación, ¿sabías? Le importaba muchísimo la educación de toda la gente. De toda la gente y de hombres y mujeres. Que en esa época era como más impensado. Así que a tenerlo siempre como referente. Sí, él creó, él se recibió de abogado. Sí, sí, sí. Estudiaba en la escuela de mucha plata. Sí. Se recibió de abogado. Después dijo, voy a hacer un periódico para que yo expresar mis emociones. Y después dijo, yo me vuelvo periodista. Yo me vuelvo periodista. Pero muy bien. ¿Cuánto sabés? Sí, porque él era de una familia muy adinerada. Pero él no andaba atrás del dinero. Él andaba detrás de esos valores que tenía. Y le daba mucha importancia a la libertad de nuestra nación, a la educación. ¿Vos sabés que él cuando ganó unas batallas, ganó mucho dinero y lo donó todo para la construcción de cuatro escuelas? Porque para todos los niños que eran pobres y solo podían entrar los que eran millonarios. Pero él dijo, tienen que entrar todos. Tienen que entrar todos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Así que lindo conocer e importante que conozcamos su historia y tratar de seguir sus pasos. Tratar de ver lo que este hombre luchó tanto por construir prácticamente de la nada una nación. Y bueno, también nosotros desde nuestro lugarcito siempre pensar en seguir esos pasos y poner nuestro granito y nuestro aporte. Y la verdad que me pone más que feliz el de verte a vos feliz y orgulloso de poder participar de este evento tan importante. Y un evento histórico, Ulises. Un evento que va a quedar en la historia de nuestro país. Lo que vas a vivir mañana. Muchas gracias por felicitarme. Le agradezco a usted y a todos sus compañeros que están ahí. Bueno, gracias a vos. Un beso grande a tu mamá y a toda tu familia. Que sea, que pasen muy lindo mañana. Y cuando todo esto acabe, cuando podamos nuevamente salir a la calle normalmente y puedan venir hasta acá, hasta la ciudad de Corrientes, te vamos a invitar para que vengas a visitarnos y nos cuentes todo lo que viviste, todo lo que vas a vivir mañana. Que nos cuentes y que nos traigas fotos, que te sacan ahí fotos, ¿no? De tu mamá cuando estés viviendo ese momento y nos cuentes y nos relates todo lo vivido. Te deseo lo mejor, te deseo lo mejor. Y bueno, que mañana pases un lindo día. Muchas gracias. Un beso grande y saludo a toda la gente. Que sigas bien. Chau, chau. Felicitaciones. Mi vida, qué lindo. Ay, me emocioné. Yo no sirvo para estas cosas. La verdad que, guau, qué momento. No, a veces no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, que son momentos históricos. Lo que este niño va a vivir mañana es un momento que va a quedar en la historia de nuestra Argentina. No sé, pasarán años y después recordaremos a este año que han pasado cosas diferentes o que la hemos tenido que vivir de forma diferente. Qué lindo, qué dulce este nene, qué lindo, que lo viva con esa alegría. Bueno, nos vamos a un corte, nos vamos a un corte chiquitito, chiquitito, porque seguimos con más comunicaciones, porque seguimos yendo a diferentes puntos de nuestro lindo país. Ya volvemos. Un, dos, tres, un, dos, tres. Si te doy un beso ya estás a mis pies. Un, dos, tres, un, dos, tres. La, la, la.